Bueno, pues ya el incidente que ocurrió ahorita, todos fuimos testigos e hice unas declaraciones con los medios de comunicación aquí presentes que voy a seguir un protocolo que se debe seguir con las evidencias que están los videos para seguir las instancias correspondientes para presentar si es que existe o no violencia política de género en los hechos que ahorita ocurrieron pero lamentablemente ahorita estoy recibiendo mensajes de que si hago esto, pues bueno voy a, va a haber unas denuncias en contra de una servidora por integrantes del Grupo de Acción Nacional y pues lamento que quieran amedrentarme, no lo voy a permitir, no me voy a dejar si tienen algo que esté en contra de una servidora, pues bueno, adelante voy a reservarme los comentarios porque tengo que llevar, acabo en las primeras ocasiones en mi vida que tengo que llevar un proceso de esta naturaleza, lamento mucho lo que ocurrió y aún así cuando me siguen mandando intimidad y no es la primera vez que mandan intimidad a una mujer dentro del pleno el martes ocurrió y le mandaron decir a la presidenta, voy a omitir, le mandaron decir que si se bajaba se obtuviera las consecuencias entonces, una servidora va a hacer lo propio pero quiero que quede sentado en el acta y aprovechando la presencia de los medios en que estoy siendo amedrentada o intimidada para que desista de lo que voy a hacer no lo voy a hacer, no voy a desistir del protocolo que tengo que seguir para que las instancias correspondientes determinen si es o no violencia política en general